Ya con los componentes del grupo de danza en el escenario, voy a hacer un comentario al agradecimiento que ha hecho antes Tony ante nuestra hospitalidad. Este año las circunstancias han pintado así. Si es cierto que todo lo que estamos haciendo lo estamos haciendo con todo nuestro cariño y con nuestro amor. Pero también es cierta una cosa, que con gente como el grupo de danza Fuente de la Plata no cuesta trabajo ninguno hacer las cosas. Va por vosotros. Empezamos con el Pondango de Santa Catarina. En el Pondango de la Plata no cuesta trabajo ninguno hacer las cosas. No te quites, no te quites, no te quites de bailar. No te quites, no te quites, que bailando me parece que a la gente va a adelantar. No te quites, no te quites. No te quites, no te quites, no te quites, no te quites. No te quites, no te quites, no te quites, no te quites. Con la trenza de tu pelo, un canario se subía, con la trenza de tu pelo, y se moraba en tu frente, y tu boquita bebía, queriendo que nada fuente. ¡Gracias!